Salve María, queridos hermanos que nos siguen en las redes sociales, aquí estamos en este programa de las Buenas Noches. Vamos a pedir a la Santísima Virgen María para que ella aumente nuestro amor a Dios, aumente nuestra confianza y nuestra esperanza. Entonces acompáñame para rezar una Ave María para obtener gracias de Dios para esta meditación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hoy vamos a meditar algo muy importante. Vamos a pedir a Dios que nos ayude a evitar el mal, evitar lo peor que puede existir del mal. ¿Qué cosa es? Es el pecado. El pecado es el mayor mal que puede existir para nuestra alma, para nuestra vida, para nuestra sociedad. Miremos cuántas maldades vemos en las noticias, en el periódico, en los comentarios que nos hace la gente. Nosotros mismos sufrimos las maldades que suceden en el mundo entero, fruto del pecado. Entonces el hombre ha decaído y todas las tendencias del hombre están puestas hacia el mal, fruto del pecado original. Entonces vamos a combatir, queridos hermanos. Vamos a pedir al Señor fuerzas para que nosotros mismos no caigamos en el pecado, para que nosotros estemos firmes y valientes luchando en nuestra propia vida para hacer una batalla, una guerra contra el pecado en nosotros mismos. Y pidiendo al Señor luces y gracias para que el mundo entero también reciba gracias de hacerle frente al pecado, hacerle frente a la maldad tan grande que es fruto de las tentaciones del diablo y del demonio. Entonces el demonio quiere perder a las almas y el mayor mal que él hace es el pecado. Por eso el demonio cuando lo ve a nuestro Señor Jesucristo, él dice Jesús de Nazaret, ¿qué has venido a hacer? ¿Quieres acabar con nosotros? Entonces es verdad, nuestro Señor Jesucristo quiere acabar con el pecado, porque el pecado lo puso en la cruz a nuestro Señor. Entonces nuestro Señor Jesucristo quiere rescatar a los hombres, perdona los pecados y sana los cuerpos. Queridos hermanos, hagamos como que una marcha espiritual, un ariete de oraciones para ir contra el pecado. Imagínense nosotros hacer una campaña así extraordinaria, maravillosa de hombres y mujeres que se esfuercen para ir en contra del pecado que ofende a Dios. Queridos hermanos, pidamos al Señor este propósito de no volverlo a ofender. Acompáñenme para rezar la salve. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ya pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce, siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Salve María. Salve María.